No, hay un error grande de las mujeres. ¿Cuál? Dímelo. Miren, le voy a decir a las mujeres. Atiendan bien a su marido en su casa para que nos hagan a la vida alegre. Afuera, mi amor. Porque ahí está tú afuera. Porque ahí lo espera este monumento que está aquí. Y lo ñaqueté. ¿Quién? Ahí sí. Bienvenido sea una vez más a Sin Control RD. Un aplauso, un aplauso, señores. Te lo aplauden. Y que la mano sube a rati. Y que la mano sube a rati. Pero aplaude sucio. Señores. Hoy tenemos un invitado especial de La Vida Alegre. Que nos va a hacer... Hablando un poquito de su vida. De cómo le ha ido aquí. Estamos asustados. Es asustado el tablo. Sí, porque tú sabes. Vamos a empezar... Y si hablo el tablo, ¿qué es que ustedes lo saben? Vamos a empezar por lo esencial. Para empezar tranquilo. Por el nombre. Su nombre, señorita. ¿Y a qué se dedica? Mela. 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 ¿Y el apellido de la apellida? Hunde. ¿Mela? ¿Mela hunde? Sí, mi amor. Mela, antes de... Mela, tienes que hablar un poquito más... Sí, Mela. Los micrófonos de nosotros son parados. ¿Tú sabes que estoy llamando la pastilla? ¿O tiene algo de noche? ¿Tú sabes? Me siento el gallito. Mela, ¿tú tuviste mucho trabajo anoche? ¿Qué tal? No, mi amor. Porque tú sabes que tengo muchos clientes y se le va la voz a uno. Mela, ¿a qué tú te dedicas? Ya que tú dices para que la gente esté clara. Ya que tú dices que tienes muchos clientes. Ah, a la vida alegre, mi amor. A la vida alegre. ¿Y dónde tú ejerces tu profesión? En Prata. ¿En Prata? ¿En Prata? ¿En qué parte Prata? Habla duro, Mela. ¿Tú tienes miedo? En Prata. En Prata. ¿Y el hotel? A la vida, ¿dónde el hotel? ¿A dónde el hotel? La Matinca. ¿La Matinca? Ahí sí. ¿Y cuál es? ¿El oscuro ahí? ¿Nadie ves? Ahí, santo. Pero ahí sí. Y Mela, una pregunta. ¿Has tenido un cliente dominicano? Si te cuento lindo, no paro. ¿En serio, Mela? Muchachos, no paro. Y ustedes lo conocen. ¿Es verdad? Ahí sí. ¿Aquí no te trae a mencionar esta reina? ¿Está reina? ¿Cómo? ¿Cómo que sí? Ok, vámonos con el primero. Oye, mi amor, Enrique. Enrique. ¿Qué es lo que más te gusta en Enrique? Enrique. Y aparte de eso, ¿qué más? Enrique, nada más. ¿Cómo te respira en el pecho? Ay, ese hombre. ¿Qué es lo que más te gusta en Enrique? Ese hombre baja rico. ¿Y? Baja esposo. Y suelta. ¿Ya cuándo? Ay, sí. No, pues otro en Enrique. No, no, mire. No, no, no. ¿Cómo le despues en Enrique? ¿Está hablando de cubano? No, de dominicano. ¿O dominicano? ¿Y qué? ¿Cubano? Tu cuñado lindo. Ay, ay. Tu cuñado. ¿Ya cuándo? Da. Ah, pues mira. Ya sabemos dónde es. Solamente cuando Enrique compré mi jipeta. Uy, oye, eso. Sigue, sigue, sigue. ¿Cuál es el guapo? O está bien, ese es el primero. Vamos al segundo, entonces. ¿El segundo? Sí. Uh, si le cuento. Dale. No sale. ¿Tú conoces un dominicano que le llaman? ¿Cómo? ¿Cómo es su nombre? Oh, Dios. Yo sé que se cambian el nombre. Le llaman... ¿Joselo? ¿Joselo? Ay, sí. ¿Joselo? ¿Joselo Vagra? ¿Joselo Vagra? Joder. ¿Joselo Vagra? 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 otro otro pero que no tiene ética con tu trabajo porque estudiamos entonces otra vez no no pero bueno 1 no te suscribes quiero que te diga algo dame a mi yo me gusta se queda mi amor a vais mira hay muchachos mira pero ese esta usado hay un usado ahi una cosa y tu vas a combinar ahí usado y en la bicoteca porque esto yo no lo compro ni en vispa ni en la aporteca esos son de américa son buenos te lo recomiendo si quieres no no gracias no no gracias hay sofia hay sofia lindo por eso tiene una buena de si porque tu sabes que los doctores te trabaja un chin sucio para una pregunta donde llego la cirugía todo mi amor para que te veas pero cuando te fuiste a hacer la limita va cerrada la clínica pero mira que tiene vela déjela y todo de marca marca Versace entonces mencionando la gente dominicana que estaba contigo porque tú haces un dominicano colombiano venezolano y contigo fue dije que yo ni hizo un live una vez yo ni el cubano ay si y lo hizo él hizo un live ay yo no sabía que lo había subido porque lo había subido ahí me dijo que lo había subido porque le había subido porque le había subido porque le había subido bueno lindo como tú quieras pero yo supe algo también yo no quería hablar de eso pero vamos a darle para allá porque ya estamos en confianza en dominicana con cual estado dominicano dominicano como político político mi amor en serio ay si mencióname uno un solo o dos lo que tú quieras para que no te desmayes quiere que te digas si dale no importa si te puede decir nombre claro bueno mi amor son mencionados y son más seguros que tú mencionaste eso mi amor que tan cruce ay si pero esperate esperate que el link no está relajando ay si mi amor antes me llamaba a galaxia aparte usted yo no kelvin tú ganas muy bien llamas para santiago a la capital para en un aumento y eso lo vendí y me decían si mi amor para que navegamos usted que la vega pequeña tu me dejaba con la boca abierta no yo le creo que estuvo con Kevin Cruz porque Kevin Cruz recoge basura es el mismo algo que tú le quieras decir a mela pero para darte una vueltecita y párate para porque te gusta no no me gusta la mujer grande que me den golpe quiere que diga el precio mi hijo en que precio se puede decir o no bueno es bueno porque voy a hacer un anuncio que te va a poner ahora como ustedes lo quieran vamos a ten atentos los precios de mela bueno mi amor 500 por ustedes saben 500 500 pesos 500 pesos 500 pesos 500 pesos para hablar de micrófono mira para el balcón para que tú ve lo que tengo ahí parado abajo si yo lo vi la calle la calle la calle la calle una pregunta por eso 500 y que me me fallan y no tú sabes que los hombres le gusta pero tú me dijiste que te van también esteban está 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 sí hay años le gustan traigarnos lindo lo solté en banda por eso mela mela un mensaje que tú que te gustaría enviarle a a porque ya como tú te desenvuelve en la vida alegre yo yo supongo que las mujeres que tienen su esposo aquí tienen que cuidar a su marido claro entonces un mensaje pero que ella va a ayudarla no hay un error grande de las mujeres cuál es dímelo miren le voy a decir a las mujeres atiendan bien a su marido en su casa para que nos hagan a la vida alegre afuera mi amor porque ahí lo esperan este monumento que está aquí y lo ñaquete ¿Quién? ¿Quién? ¡Ay sí! ¡Párate, párate! ¡Párate! 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 ustedes siempre tienen tienen un poquito más allá como en un instinto que sé yo y conocen la gente que está incluso lo que se salieron y lo que se están por salir que tú crees que tú piensas de esa persona lo que piensa de lo que ella piensa que no es que eso se nace con eso se nace sí pero que sabe que mucho pero el tapado de eso tapado mucho al tapado raúl y rodríguez lo es lo es louis él me llama me dice que quiere pasar una noche conmigo pero que tenemos la ley les dan cerveza yo sí invito tú sabes aunque los hombres estaban en la casa pero se le van a las mujeres que tienen que trabajar y mi dinero yo primero digo paga primero y después de una pregunta íntima suelta que es que tú tienes la luna también gracias a mí mira con el pum y toda la vaina que te dibujo los bosques de lo que son tapados aquí me dijo dame un par de nombres de los de los que estuve aquí que son tapados de que si yo va a la crema lo es pero esa cubana lo tiene lo que pasa es que la cubana es dura cuando son fuentes pero aquí cuando tiene un hombre que no lo vean realidad ya que todo me lo veo bien por ella todo me gusta porque no mira mucho mucho si él no me da un lado y tú crees que era casualmente los mismos muchachos pero michelo se sacó en la prata y donde esta niña que juego unos números se sacó parecitos de dos pesos de dos pesos la mitad si lo que pasa lo siento mucho por la mujer que el trabajo pero la realidad que decirla y te la hundió yo antes de que se me viene esta pregunta después seguimos con seguimos con él mire ese anillo precioso tú vas a seguir no 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 tú vas a seguir viniendo hasta con nosotros de lo que comenten hay de lo que compartan y si quieren que me la esté me siento incómodo si ustedes quieren que me la hunde si siga visitando vamos a dejar entonces a mela para el próximo me paro porque tú sabes que es muy envidiosa después llamo de que cuento cirujano cuento cirujano y yo no linda cuánto pagaste tu mela adivina a 7 mil 12 solo paga la pompe yo soy popi linda y cuánto tú pagaste ¿cuánto para? 2 millones ¿cuándo vas a parar? 2 millones 20 millones por eso debo la mitad ¿por eso debo la misma hora 2 millones? ¿por qué? ¿por qué no te has dicho eso? lo que pasa que no tanto pago o sea es fiajo y me falta la otra mitad por eso el trabajo no está listo o sea que es fiajo por la lipo tú no te lo hiciste ¿y te plavaron? oye ¿cuánto hace que tú te hiciste la lipo? en el 2014 por razón es que son 6 años entiendas no por entiendas él gato 2 mil de lipo y 4 mil de mercado Mela ¿cuándo va a parar R.D.? ya tú sabes ahora con este virus nadie puede viajar mándale un mensaje a la gente tuya de R.D. a los saludo allá a los tigres tuyos de allá a mis tigres en Konani City ¿cuáles son los tuyos de Konani? a 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 047 047 047 047 coño sí y Ramón allá un saludo un saludo a Ramón allá con narices el de Melo es parte del Melo no Melo 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 yo mire que llevamos un buen tiempo el video así que ay soy lindo vamos a despedir vamos a despedirlo con un modelaje con un modelaje de Melo cuando entré se quedó no no lo conozco primero pero él sabe que tiene que entrar aquí este monumento tiene que pagar primero tiene que enfriarte porque dj y tengo uno lindo cuál es así como se llama dj no va a decir no no está con los platos cuando el macho que más te ha gustado es de aquí o de santo de aquí pero dominica de dominica una pregunta tú conoces a josé mira josé una vez quería me agarró la nalga y quería conmigo me llamaba me llamaba me llamaba para que se nos resuelve no jose para que no se quede no mi amor no 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 que le pasará no me da problema con ella porque me cuentan todo lo que pasa en su casa pero tiene tienda ya tiene como más de tres casas bueno una casa de que bueno mi excusa pero amar a tu marido porque la cubana que tiene todos sus cartas de banco con todo y si no pero me le más chismosa que tengo a la gente que nos sigue sin controles de buenos y casi chicos que el vídeo tuyo va a matar mi gente comenten abajo y vuelvan a repetir entonces de luís se jodió conmigo se jodió louis se le quiere de gratis lo que quieran seguir curándose con la con celahunde comenten por allá abajo señores yo creo que me das un aplauso que te vale 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 y a la ojo